Ahora bien compañeros, en estos 180 segundos vamos índonos rápido a la oración, salud, trabajo, juventud, belleza, armonía. Aquí hay algo muy bello, supuestamente los esenios y los gnósticos, metas en internet, y van a encontrar muchas historias de ello, que los antiguos empezaban a cambiar primero los ciertos cuerpos sutiles de conciencia. ¿Cuál es uno de ellos? Cuerpo físico, dices, en el nombre de la magne victoriosa presencia, que aquí tenemos muchos ángeles y podemos ver también que esos son seres superiores. Y la cámara 2, exactamente, nos vamos con ustedes y les decimos, en el nombre de la magna presencia, yo armonizo el cuerpo físico, el emocional, el astral, el mental, el espiritual, luz creativa, amor superior, voluntad superior, análisis de conciencia, la pasión, la maestría, la energía intrínseca, mi ser, para que a través de la salud, belleza, juventud y armonía podamos establecer, y piden, hacen su petición, que yo quiero, ejemplo, puntos suspensivos, soy la estabilidad, soy el criterio fundamentado, soy la armonía en mi hogar, nada me perturba, soy el eje y el centro de mi vida. Acuérdense que el eje estaba explicando el otro día, que es la columna vertebral. Al ponerse recto y sincero, ustedes van a empezar a alcanzar un estado verdadero de armonía. Pueden pedirle a la jerarquía espiritual y a la magna presencia y decir, invoco a los ángeles de Dios, querubines, serafrines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, reinos, energías espirituales, arcángeles y ángeles, para que yo sea el centro motor de mi vida física. Alcanzo la armonía espiritual, la belleza intrínseca, el amor verdadero, la justicia divina, la intelectualidad plena, la fortaleza de carácter, que nada ni nadie me perturbe, que soy el centro de mis acciones, soy la fortaleza de Dios en acción, y que yo lograré, como esta figura, el centro único de mi conciencia espiritual. En el momento en que ustedes soliciten esto, se van a lograr un éxito inigualable, porque simplemente lo que están haciendo es transformar su ADN. Eso no se ha entendido, ¿eh? Transforma su ADN, tu código genético, tu doble bucle, que ven que se le conoce como el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Eso está cambiando. Pero está cambiando porque tú tienes la seguridad y tienes la capacidad de estar en un estado superior de conciencia. Y cuando dices, por ejemplo, el nombre de Dios que aquí aparece en pantalla, el OM, ese que parece un 3 con una D, eso significa, a nivel sánscrito, que es una lengua muerta, ellos hablaban de que toda la divinidad muere en ti, a través de tus chakras, de tus centros de energía, que son esto, como ruedas de acción, que en ese momento están entrando en un vórtice espiritual de conciencia para que tú logres cambiar y canalizar un estado del cual ha sido arcaico, raquítico, porque has permitido que tus parejas, tus jefes, tus bestias peludas, la gente que está cercana a ti, te mande, te desubique y te saque de tu eje central de vida. ¿Cómo ven? Entonces es importante cuando digas, soy el centro de acción y en mí, y en mí está el éxito espiritual. Y vámonos al ritual. RITUAL